Estás súper animado. Queda un minuto para que nos echen de aquí. Puedes decir mi frase, Sergio, o sea que no te gusta. No sé qué ha hecho, ¿me han robado? ¿Qué te ha llevado? ¿Y nadie queda ahí contra la cintura? ¿Con toda la cintura? ¿Qué ha hecho? ¿Se ha robado? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha robado? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho ahí contra la mierda? ¿Qué ha hecho? A veces son el coche. A veces son el monos. Pero siempre llevo oro. Siempre. Siempre llevo oro. ¿Qué ha hecho? ¿En lo que hay con nada? ¿En lo que hay contra la mierda? ¿Cómo hiven a los hijos de el nalá? ¿Ahí con dos entujas? ¿O gente de mar? ¿En lo peor? ¿En lo peor? ¿En lo peor? Nada. ¿En lo peor? ¿En lo peor? ¡A veces van el monos! ¡Siempre! 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 ¡Siempre llevo oro! ¡Qué casualidad! ¡Se habéis pillado moviendo oro! ¡Siempre como oro! No tengo amigos. Me gusta el oro. Y me gusta el oro. No tengo amigos. Me gusta el oro. No tengo amigos. Me gusta el oro. ¡Siempre llevo oro! ¡Siempre llevo oro! ¡Siempre llevo oro! ¡Siempre! ¡Siempre llevo oro! 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 Yo nunca he hecho nada Nada, mi niño no sé qué Nada, si lo han metido a él En la cara por lo peor ¡Con toda la mierda! Con todo el mundo A ver te ponen coches A ver te ponen que lo toque Pero siempre Siempre, siempre llevo oro ¡Eh! 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 Bueno, muchas gracias A todas y a todos Muchas gracias Vuestra comprensión y tu canción ¡Eh, oatmeal y comprensión! ¡Gracias! ¡Gracias!